La Tacunga es un pueblo que está cerca del maravilloso y monstruoso volcán Cotopaxi. Un día, en el año 1768, el Cotopaxi despertó y una nube volcánica cubrió el horizonte. Asustados, los latacungueños fueron al templo para pedir a la Virgen de las Mercedes protección. En una triste procesión, fueron hacia el cerro. La gente rezaba a gritos, implorando al cielo que no les ocurriera nada malo. De repente, la Virgen de las Mercedes tomó vida. Levantó su manto, inmediatamente calmó la furia del volcán. La gente gritó, ¡un milagro! ¡Y viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Desde entonces, se celebran rituales y fiestas en honor a la Virgen del Volcán. La Virgen de las bebidas La Virgen de las bebidas ¡Viva la Virgen!